A través de redes sociales, el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso difundió un video donde se ve como un grupo de jóvenes habría iniciado un incendio forestal en el sector de Curauma que consumió casi 5 hectáreas de pastizales y árboles nativos. El hecho será denunciado a la justicia. Estaba palestado. Hoy la hogar se apagó. Hoy se apagó. No, 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 recuerda que después prende igual. La prendida. ¿Prende igual después? ¿Estás grabando, te lo culo? Sí, pues bueno, sí, hay que ver, hay que grabar un momento en el que explota, pues, Julio. Ya, pero eso graba ahí, bueno, entera, pues. Lo que parece un simple juego se transformó en una emergencia real, video difundido por bomberos de Valparaíso en las redes sociales y que dejaría en evidencia como un grupo, al parecer todos menores de edad, enciende en fuego a un tarro de pintura. Apágalo, 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 apágale un palazo, apágalo un palazo. No, no, apagá, no, apagá. Apágalo, 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 apagá. Pégale un palazo, apágalo un palazo. La tarde del pasado miércoles su actuar habría desatado un violento incendio forestal en Curauma, en las cercanías del Tranque La Luz, en la parte alta de Valparaíso. Se debió desarrollar un amplio y también costoso operativo por parte del Estado, que terminó con 5 hectáreas de bosque nativo consumido por las llamas. Provocó el desplazamiento de casi 10 unidades del Cuerpo Hombrero del Paraíso, operaciones aéreas de la CONAF, destinar recursos de un incendio a otro, tener a la población en la alerta toda una tarde, porque el incendio duró gran parte de la tarde y la madrugada. Por ende, quizás ese juego de niños ocasionó un gran movimiento de recursos que no debe ser. El video fue captado por los mismos jóvenes y para los equipos de emergencia y autoridades vino a confirmar lo que ya sospechaban. En la mayoría de los incendios, los técnicos nos indican que la mayor probabilidad es que sean intencionales por el horario, el lugar, por la ubicación, por distintas razones técnicas, pero todavía nosotros respecto a esta semana en concreto no tenemos alguna persona hasta este minuto individualizada como autor, cómplice o encobridor de alguno de estos incendios. Eso hasta la noche del sábado, cuando se dio a conocer este registro que da luces de quienes serían los responsables al menos de este incendio, imágenes que ahora pasarán a ser evidencia para la justicia. Este registro se entrega mañana a la Gobernación, ya conversamos con la autoridad de la región y ellos van a hacer los procedimientos que corresponden con la PDI o la fiscalía si es que corresponde. De esta forma se debería comprobar su intencionalidad en la emergencia, cuál era su objetivo y si están relacionados con otros incendios en el sector. Reafirma lo que nosotros venimos diciendo desde hace tiempo de que todos los incendios que se producen en la parte alta de Valparaíso hay una intencionalidad humana no solamente de quemar, sino que también de generar el mayor daño posible mediante estas acciones. Por ahora ya hay en curso una querella por parte del municipio y este lunes se sumaría otra desde la Gobernación contra quienes resulten responsables de la emergencia en Curauma.